Ayer tarde me di cuenta Que te quiero como nadie te ha querido Que el cariño que te muestro Cada instante es por siempre Pues te quiero, tú me entiendes Esa tarde cuando hablamos Y de pronto sin querer nos enamoramos No sabías cómo y cuánto lo sentí Porque te hice que alejabas de mi lado Te quiero Y por la mañana te busco No te puedo hallar Y entiendo que lejos te encuentras de mí Te quiero Te quiero Te quiero Y cuento las horas Que vivo sin ver ni sentir Tu cuerpo, tus besos, tus manos, tu voz Te quiero Te quiero Esa tarde cuando lejos Te miraba Y de todo lo que hablamos Y de todo lo que hablamos Que recuerdes Que mi amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y cuento las horas Que vivo sin ver ni sentir Tu cuerpo, tus besos, tus manos, tu voz Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y cada mañana te busco No te puedo hallar Te quiero Y cada mañana te busco Te quiero Te quiero Te quiero